¿Qué es la terapia intensiva? ¿Cómo influir en políticas públicas de salud desde el punto de vista de la docencia y la academia? O sea, salir de las cuatro paredes de la terapia intensiva y creemos que podemos ayudar en políticas públicas. No siendo solidarios con un sistema, sino siendo solidarios fundamentalmente con nuestros pacientes. Esa es la manera por la cual nunca nos vamos a equivocar. Y en este sentido vamos a poner toda la estructura de SATI en función de este convenio que acabamos de definir. Un poco es esta la idea general. Muchas gracias.